hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de frit cocktail aquí nos hace falta una sola fresita amigos para llevarnos el bonus es esta de aquí pero el día de hoy amigos le vamos a apostar en grande amigos 1500 pesos nos la vamos a jugar el día de hoy amigos apostándole al máximo solamente las que pagan premios buenos amigos solamente estas cuatro de 30 pesos cada uno y estas otras las vamos a poner de 10 pesos ahí está en total amigos son 10 20 30 40 70 100 130 160 pesos la tirada amigos así que vamos a darle de esa manera amigos y esperemos que nos llegue a salir esta fresita que hace falta para el bonus ven nomás amigos para empezar nos salen las estrellitas 600 pesos decir a nomás qué hubo les empezando y con buen premiazo amigos ojalá y así siga que siga soltando buenos premios pero pues vamos a ver al final del vídeo a ver qué pasa amigos a ver si combino no combino jugar de esta manera espero que si convenga amigos porque pues es una muy buena lana la que se le metió ahí estará amigos nos sale una fresita vamos a ver qué nos suelta amigos se imaginan que nos soltara los premios grandes con ninguno de los premios grandes soltó amigos pero aún así soltó 330 pesos y pues con eso vamos a seguirle dando amigos a ver vamos a tratar de doblar y creí que se iba a cruzar creí pero no nos queda mil pesos amigos vamos perdiendo 500 espero con esa fresita si es que nos llega a salir amigos si es que nos llega a salir esa fresita con esa recuperarnos al 100 amigos mira nos salen los 7 amigos muy buen premio 600 pesos con eso ya recuperamos algo amigos es lo bueno de cuando te los llega a soltar los premios buenos pues si te recuperas pero mientras no salen pues vas perdiendo y perdiendo y perdiendo muy bien salieron las sandías mira nomás amigos me lo pago doble me paga la sandía amigos al doble 1200 pesos primero es que me sucede eso amigos mira nada más se me hace que esa la voy a poner de miniatura amigos ahí está y pues vamos a seguirle mira llegamos a 1940 pesos ese premio estuvo bastante bueno amigos mucho mejor que algunas de las fresitas que nos han llegado a salir que hay veces que en realidad nos ha soltado muy poquito premio mira nomás vuelven a salir las estrellas amigos mira nomás que buenos premios nos está soltando el día de hoy espero que si sigue así amigos probablemente probablemente pero no no es muy seguro nos llegue a salir la fresita esa que nos falta amigos sigue bajando el crédito amigos pero yo pienso que si nos vamos a recuperar eh vamos a tratar de doblar mira ve nomás amigos no quiere agarrar el de la izquierda mira y salió otra vez derecha ahí está lo recuperamos recuperamos esos 100 pesitos amigos vamos a seguirle girando ya nos bajó otra vez de mil pesos amigos espero otra vez vuelva a soltar algo bueno amigos nos está bajando bastante estamos en 530 pesos y sigue bajando sigue bajando sigue bajando prácticamente nomás nos queda para una tirada más vamos a ver que nos sale amigos híjole no amigos no puede hacerla y todo por confiado eh porque ya teníamos muy buen premio teníamos ya como dos mil pesos y ve nomás todo por confiado amigos pero ya sin Yolanda Maricarmen amigos la verdad yo creí que que iba a seguir soltando buenos premios todavía cuando me bajó de mil pesos yo dije ahorita va a salir algo bueno porque pues así me ha estado soltando sale una fresita amigos pero ya tenemos las apuestas de a peso mínimo si soltara esta fresita de aquí amigos podríamos a lo mejor recuperar un no sé unos 500 pesos mira ve nomás 7 pesos nos soltó ahí esa fresita vamos a ver No, amigos, de plano no voy a hacer nada con esto. De tener ya prácticamente dos mil pesitos en la bolsa, amigos, se fueron en un ratito. Con ni modo, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, dejen su like, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así que, amigos, pues, sin más que decir, yo me despido. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.